Hola, muy buenos días, seguidores del Sol de Puebla. El día de hoy me encuentro con la diputada panista Mónica Rodríguez, que nos va a platicar un poco acerca de su trabajo legislativo que ha realizado durante este tiempo. Diputada, ¿cómo está? Hola, Alba. Muchas gracias por la invitación. Aquí encantada de platicarles todo lo que hemos hecho desde el Congreso. Perfecto. Diputada, pues no sé si quiere empezar platicándonos acerca de las iniciativas más destacadas que pues ha propuesto durante esta legislatura. Pues mira, el PAN ha hecho un gran trabajo, ha sido uno de los grupos legislativos a pesar de que somos pocos en presentar iniciativas en todas y cada una de las sesiones hemos estado presentando iniciativas no solo en el periodo ordinario sino también en la permanente hemos estado presentando todos los compañeros iniciativas. Son muchísimas, se han aprobado iniciativas tan importantes como pasar de 5 a 10 días el permiso de paternidad que es algo muy bueno para que haya ese vínculo del papá con el bebé. Se han aprobado también muchas iniciativas en materia de niños, niñas y adolescentes como que niñas embarazadas permanezcan en la escuela durante el embarazo y que después de que den a luz sean reincorporadas inmediatamente a la escuela. Y como esas hay muchas, el Partido Acción Nacional ha estado trabajando en temas económicos, en materia de seguridad, se han hecho exhortos para que haya mayor seguridad en los municipios, para que a la policía se le entrene. O sea, es decir, hemos estado trabajando en muchísimos temas a favor de los poblanos que es para lo que estamos ahí en el Congreso. Perfecto. Usted al ser coordinadora de la bancada PANista y al acercarse este nuevo periodo de sesiones, ¿qué podemos esperar del PAN? Bueno, el PAN va a continuar con el trabajo que ha venido haciendo. Yo te diría en este periodo, pues estaremos revisando el presupuesto de ingresos y regresos del Estado para que no se incrementen los impuestos y también para que se amplíe el presupuesto en materia de seguridad pública, que todos sabemos que es un tema ahorita que nos está afectando a todos los poblanos. Esa sería una de las acciones. También continuaríamos armonizando la ley local con la federal en el tema de la paridad total. Como ustedes saben, se aprobó la paridad total en los tres niveles, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, entonces tendremos que hacer adecuaciones a la ley local para que en Puebla sea una realidad la paridad en los tres niveles de gobierno. También continuaremos trabajando en el marco jurídico para la protección de niñas, niños y adolescentes y para que el interés superior del niño esté en todas las acciones que se hagan de gobierno. También estamos impulsando que haya facilidades administrativas y fiscales y de innovación para las pequeñas y medianas empresas. Haremos iniciativas de reforma en ese sentido y también hablando del medio ambiente, pues seguiremos impulsando el uso de energías limpias. También en este periodo va a haber dos importantes decisiones en el Congreso. Una de ellas será seleccionar al titular de Derechos Humanos y también más adelante tendremos que seleccionar al nuevo Auditor Superior del Estado. Entonces, como puedes ver, hay un número importante de cosas por hacer. Los diputados de Acción Nacional hemos dicho que vamos a acompañar a este gobierno en las cosas que sean buenas para los poblanos y las poblanas, pero también seremos muy incisivos y señalaremos todo aquello en lo que no estamos de acuerdo y que no creamos que vaya en el beneficio de las poblanas y los poblanos. Entonces, estamos trabajando en eso. Tenemos una gran preocupación de temas como seguridad, de temas como salud, de la economía que nos está creciendo. Hay muchos temas que nos tienen preocupados, temas como el transporte, el incremento del transporte, de la tarifa. Entonces, son temas en que estaremos muy pendientes y velando por que estos temas se resuelvan y los poblanos puedan ver estos beneficios que hasta hoy no hemos podido ver con este gobierno federal. Perfecto. Y en el caso del transporte, ¿los panistas no avalan este aumento que el gobernador anunció? No, no estamos a favor del incremento del transporte. Hemos platicado, hemos dicho que el servicio no es adecuado, que hay que hacerle muchas mejoras al servicio antes de pensar en subir este incremento, que aparte ya fue anunciado. Y como decimos, los poblanos daremos dos gritos el 15 de septiembre y el 16, cuando nos enteremos cuánto va a ser la tarifa nueva del transporte, creemos que, como decía, pues la economía del país no está, no creció y no está para atacar los bolsillos de los poblanos. El 70% de los poblanos utilizamos el transporte público. Ok. Diputada, ¿en qué se diferencian los diputados panistas a los otros legisladores, a los de Morena, a los priistas? ¿Qué los ciudadanos pueden encontrar en los diputados panistas que no pueden encontrar en los otros? Bueno, el Partido de Acción Nacional es un partido que nace desde la sociedad, con hombres y mujeres preocupados por tener un mejor país y mejores oportunidades y por este bien común. Entonces, llevamos 80 años, estamos este año cumpliendo 80 años el Partido de Acción Nacional y en ese sentido, pues estamos con los ciudadanos. Hemos sido oposición, hemos sido gobierno y cuando hemos sido gobierno hemos dado buenos resultados. Y como oposición también estamos acostumbrados a, aunque seamos minoría, como es en este caso Puebla, pues eso no nos deja y no nos quita que seamos firmes, que estemos pensando en la gente, en lo que la gente quiere y en este bien común que tanto hemos anhelado y esperado. Ok. ¿Nos puede recordar cuál es el proceso para que un ciudadano pueda acercarse a un diputado? Claro. Están las redes, que la página del Congreso tiene nuestro Twitter, tiene nuestro correo electrónico, incluso mucha gente va al propio Congreso y ahí mismo lo atendemos. Estamos abiertos, no puede pasar cualquier ciudadano, el Congreso es la Casa de los Pueblanos y pueden pasar libremente y buscar personalmente, si bien no está el diputado ahí todo el tiempo, pero siempre hay una persona que está a cargo de la oficina y tiene... Yo, por ejemplo, a mil personas me mandan mensajes en Facebook e incluso pusimos una iniciativa, que todavía no ha sido aprobada, de una ciudadana que me mandó su iniciativa por Facebook, me pareció muy buena, era una iniciativa para que todas las personas que tienen a un familiar con discapacidad en su casa puedan tener un cajón que el propio ayuntamiento se los pinte y entonces puedan ahí tener su auto cuando no tienen dónde estacionarse. Entonces, bueno, esa fue una iniciativa ciudadana que recibí por redes y, bueno, encantada de recibir todas sus propuestas. Perfecto. Muy bien, en otro tema, esta legislatura se ha caracterizado por ser polémica. Tenemos la despenalización del aborto, la nueva ley orgánica. De estos dos temas, ¿cuál es su opinión? Mira, este Congreso ha sido muy complicado porque entramos con una impugnación, luego finalmente se decide la elección para la primera gobernadora del PAN, Marta Arita Alonso, luego viene este terrible accidente que hasta hoy no sabemos y no hay informes y nosotros alzamos la voz y decimos no puede ser que a estas alturas no sepamos qué pasó con la gobernadora y el senador y después viene el interinato y finalmente la elección extraordinaria. O sea, ha sido un año lleno de altibajos en el Congreso y para Puebla, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, están estos dos temas. Respecto a la ley, a la despenalización del aborto, hemos sido muy claros. La propia Constitución de Puebla protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, esta iniciativa que se está proponiendo de entrada es inconstitucional. ¿Por qué? Porque va contra la propia Constitución. Recordemos que la Constitución es la máxima jerarquía y lo que se pretende reformar es el Código Penal. Entonces, el Código Penal no puede reformarse si va contra la Constitución. Entonces, bueno, la Constitución de Puebla es muy clara, el Partido de Acción Nacional siempre ha sido teniendo un claro que estamos a favor de la vida, como la propia Constitución de Puebla lo dice, desde la concepción hasta la muerte natural. Y bueno, hay que revisar y hay que hacer lo que hemos dicho, foros, oír todas las opiniones, escuchar opiniones profesionales médicas, científicas, de universidades, de todas las voces. Y eso hemos estado tratando de hacer en el Congreso. Todavía se han hecho muy pocos foros, creo que hay una larga tarea que hacer ahí. Y bueno, ahí está la propuesta, pero está muy clara la postura de Acción Nacional que esto es inconstitucional. Perfecto. Y de darle voz a los diputados en partido, ¿cuál es su propuesta? Bueno, la reforma de la Ley Orgánica del Congreso no solo es eso, es una, mucho más amplia esta reforma. La estamos estudiando, la conocimos antier, la estamos estudiando, van a haber mesas de trabajo porque son varios temas. O sea, se pretende hacer varias reformas, entre ellas está esta que tú mencionas y bueno, estaremos en las mesas de trabajo. La ley es muy clara que la Junta de Gobierno está representada por los diputados emanados de los partidos políticos. Es una democracia en la que vivimos y entonces en esa democracia están los partidos políticos. Ahora, son varios temas los que se pretenden reformar y estaremos en pláticas y ya se verá, suponemos que en el principio de este periodo se concretaran esas reformas. ¿Y la respuesta para, por ejemplo, el ex panista Marcelo García que dice que es revanchismo político y por eso no quieren darle voz? ¿Qué podría decir? No, de ninguna manera. Cada diputado puede decidir tomar el camino que desee. No, para nada. Nosotros creemos en la democracia partidaria y creemos que todo el mundo tiene derecho a pedir o a solicitar diferentes cosas y ya se da la decisión de todos los diputados la determinación que con el voto hagamos. Esta semana el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta envió una iniciativa para reformar el artículo 122 del Código Penal. Ayer se aprobó en comisiones y hoy ya se puede avalar en su totalidad. ¿Usted está a favor de esta modificación y también su opinión acerca de esta inmediatez de que se apruebe? Bueno, en primer lugar nos sorprende y nos llama la atención que haya salido de esta manera tan rápido. Hay iniciativas muy importantes que siguen ahí esperando o ser dictaminadas. Entonces sí nos llama la atención que se presenta el miércoles y se termina el jueves y hoy se pretende votar en la comisión permanente. Entonces, bueno, quisiéramos que con esa rapidez trabajáramos siempre en todas las iniciativas que son a favor de los poblanos. En este caso particular de esta reforma pues sí estamos muy preocupados porque habla de una discrecionalidad para el indulto. entonces nosotros creemos que la justicia tiene que ser clara y transparente y si tú quieres que la justicia sea discrecional pues entonces hay una preocupación porque ¿con qué criterio se va a decidir a quién sacó de la cárcel o a quién no? Es preocupante lo que se va a votar hoy por supuesto que el Partido de Acción Nacional estará en contra de esa iniciativa y nuestro voto será en contra. Perfecto También esta semana el gobernador anunció que quiere retirar los atilentados de los puentes porque bueno en su opinión hacen las iniciales del ex gobernador ¿esto ustedes lo avalan? A mí me parece que habiendo tantos temas que nos duelen tanto a los poblanos como la inseguridad que estamos viviendo que nunca antes habíamos vivido en Puebla como el día de hoy como el desabasto de medicinas que se mueren niños con cáncer que no alcanzan su quimioterapia me parece no sé me parece superfluo que se esté pensando en esos tirantes hay miles de temas que hacer hoy en Puebla y yo los invitaría a que lejos de estar viendo para el pasado vamos a estar en el presente en Puebla hay muchas cosas que hacer en el presente y que se pongan a trabajar en los temas que los poblanos y las poblanas requerimos me parece que estar en un intento de ver hacia atrás pues eso no te permite trabajar hoy en lo que tienes y en lo que estás legisladora muchísimas gracias por su tiempo y por su información y a todos los seguidores del Sol de Puebla muchísimas gracias por ver este video y no se olviden por favor de seguirnos en todas nuestras redes sociales muchas gracias y no se olviden de suscribirse y no se olviden de suscribirse y no se olviden de suscribirse y no se olviden de suscribirse